¡Suscríbete! Estarían lindos los ojitos, ¿no? ¿Quieres unos? ¿Te puedo comprar? No, no, es que tú te superas. Ah, gracias. No, es que no es un cumplido. Un ratito. Ahí, 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 Franklin. ¡Habla, Franklin! ¿Qué hay? Hola, mi estimado. Te llamo para avisarte que durante el día te va a estar llegando tu nuevo ternito. Échale, bien, ¿ah? Ya, chévere. ¡Oye, escúchame! ¿Qué van a hacer más tarde? ¿En la noche? ¿No quieren ir a comer conmigo? ¿Les invito a comer? ¿Qué dicen? ¡Claro que sí! ¿Oíalo? Se metan a los seis. ¿Qué cosa? ¿Ya querés crear discordia allá? ¿Por qué eres así? Eh, Franklin. Sí, un ratito. Es que estoy acá, justo estoy con una amiga, con una amiguita. Ella se llama Macarena. Voy a poner en altavoz. Hola, chicos. Soy Macarena, amiga de Joel. ¡Hola, Macá! Cuenta con nosotros, papi. Estamos encantados de ir a comer contigo. Mira, unos achepapas eran, unas cositas así chiquitas. Esa chiquapa, dices. No, 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 este... Iremos pesa al Francescas, ¿está bien? ¿Ah? ¿Qué tal si también vienen ustedes? ¿Tú con el Mike? No, 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 no. No, 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 no. No vas a hacer desplantes acá de frente a Franklin, ¿eh? Bueno, ahí estaremos. ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias, estimado. Nos vemos esta noche, entonces, en... ¡El Francescas! Claro que sí. Tranquila, Maca. Yo sé lo que hago. Tranquila, tranquila. Tranquila, mamá. Tranquila. ¡Ay, ay, ay! ¡Échale, échale, 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 échale! ¡Mi hermano! No, eh, me contó que está chambeando acá con un ratotil. ¿Qué pasó con tus ojos? Yo te dije, yo te dije que era mucho. Maca, no, yo ya te dije, ya. Nosotros los artistas necesitamos otra manera de expresarnos, ¿qué? No todo es música. La música estamos diciendo que tu cara es como un lienzo, entonces. Ah, mi mirada. Mi mirada. Es una obra de arte, oye, Mike. Hola, la arte fue un bitujo. ¿Qué tiene eso? Bien problemático esto. ¿Se te ve como a Virol? ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene eso? ¿La gata chocada? ¿Por qué no ves nada? Es nada. ¿Qué pasa? A ver, es problemático. Tú, ya, siéntate, 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 siéntate. ¿Aquí? Oye, tú siéntate por ahí, ¿ahí? ¿Puedes, puedes, por favor? ¿Cómo haces? Deja tranquilo nomás. No trata de ser un caballero, ¿qué pasa? ¿Ah? Gracias. No, vayan a andar con gente de vicio, hombre. Eh, a ver, Coqui. Por favor. Unos piqueos, pues. Unos piqueos. ¿Cuáles? Ah. Tráete todos, pues, todos, 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 todos. Oye, ¿tú estás loco? ¿Cómo que todos? Tú tranquila. Maca, 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 maca. Tú tranquila, que yo nervioso, ¿me entiendes? Ya, tú tranquila nomás. Acá, acá hay plata, ¿me entiendes? Ah, discúlpame, discúlpame. Claro, claro. No debo hablar de plata porque... Tu novio tiene el bolsillo alicaído, ¿no? Últimamente, ¿no? Joel, te advierto que este resonante es bien caro, ¿ah? Y mi bolsillo no está alicaído, simplemente está un poco... ...rescendido. ¿Por decirlo de alguna manera? Oye, oye, billetera mata galán, oye, ¿qué tiene eso? Es una vaina andar con gente mincia, porque el mal es que te limita, oye. Te limita. ¡Échale, bro, llegó, mira! ¡Franklin y... ¡Grupo 7! ¡Échale! Muchachos, pasen, pasen. Venga, venga. Sí, sí, sí. Qué lindo, qué lindo lugar. Siente por acá, por acá, tú, tú. Siente acá. Acá, acá, acá. Acá, siente. Tú acá. Esa cadenita y esos ojitos. Ay, 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 ojitos de hechicero, pey. ¡Qué ojitos! ¡Espaciados caros! Ay, muchachos, muchachos. Ay, muchachos. Ay, calma, calma. Tranquilos nomás. Ustedes tranquilos, ¿ya? Pidan nomás. Pidan, 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 pidan. Oye, gracias, Joela. Te pasaste. Oye, mano. ¿Sabías hablar por separado? Es que Franklin nunca nos había invitado a comer. ¿Cómo? Franklin, ¿me parece o te están echando de roñoso? No, 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 no. Roñoso no. Ahorrativo, ¿eh? Bueno, ser ahorrativo no tiene nada malo. Al contrario, es un acto de responsabilidad. Completamente, sí. Claro que sí. Sí, además, no es que no los haya invitado a comer, ¿no? ¿No se acuerdan cuando los llevé al chifa? Fue canje. ¿Ah? ¿Cómo? Y la vez en que los llevé al hotel Cajamarca. También fue canje. Ah, eso. Las entradas están en camino. ¿Quieren ordenar algo más? Un asado de tira para mí. Un arroz con narizos, por favor. Un cerdo trozado, por favor. Un asado de término medio. ¿Qué bebidas nos recomiendan? Ahora, muchachos, un ratito si hablan todos a la vez. No puedo. Asado de tira son uno o dos. Arroz con narizos. Ya. Toma, Karen, ¿quieres pedir algo? Ah. Yo quiero ensaladita, pero chiquitita, sencillita. No, no, una dieta de pollo, pero sin pollo, porque yo no como animales, yo soy vegetariana. ¿Por qué no compartimos? Yo como el pollo y tú la dieta. Perfecto, los piedritos. Buenísimo. Un ratito. Bueno, me estamos ofendiendo. ¿Qué pasa? Maca, tú tranquila. Tú pide nomás, ¿me entiendes? Tú pide. Acá va de plata como cancha. Ah, disculpame. Me olvidé que no debo hablar de plata, porque estoy enamorado de Tamisio P. Tamisio P. Joder, Joder, Joder. No tienes que recordar a todo el mundo que tengo problemas económicos. Ah, me has dicho que es momentáneo. Ya me acordé. Los llevé a Trujillo y fuimos a comer al restaurante de la tía Otro. O canje. Ah, qué feo, Franklin. O sea, si fueras como el novio acá de mi amiga, así todo misio, ya te creo. Pero tú tienes tu billete, ¿sí o no? ¿Qué tal el lobo? Y detecta misios también, ¿eh? Por mi mal. ¡No! ¡Ey! Bueno. Sí, muchachos. Siento exactamente un cuarto pa' más tarde. Pido la palabra. Ya hemos hablado de de mi bobo. Ajá. ¿No? De mis ojos. ¡Ey! 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 ¡Arenar en camisa! Muy bueno, muy bueno. Inspirada en un colega nuestro, Alexandre Blas. ¿No? ¿Qué tal? ¡Oh! ¿Lo has visto? ¡Ay, súper leía! Toda su cosita. Bueno, muchachos, quiero agradecerles su presencia. ¿No? También a mi gran amiga Macarena Montalbán. ¡Ey! Mike. Por estar aquí. El día de hoy vamos a aprovechar para hacer el lanzamiento de un nuevo tema musical que va a dar que hablar en nuestro amplio repertorio. ¡Uh! 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 Gracias, chicos, gracias por por darme la confianza y permitirme ser incluido en en las composiciones. Esta canción fue inspirada en en cosas que uno quisiera que le ocurran a la vida. ¿No? Pero lamentablemente por terribles sucesos no llegan a pasar. ¿No? Y uno tiene que mirar para otro lado. Hay que buscar nuevos horizontes. Sin más ni menos para muestra un botón, muchacha. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Me cansa otra que me voy. ¡Vale, no, no! ¡Vale! Nosotros somos ihre con su nuevo integrante la leyenda a todos esos soldados caídos Para que acepten su derrota de una buena vez, nosotros te decimos, ya perdiste, ¡eh! Ya perdiste, si no te habla hace un mes, es que ya perdiste, se metió a clases de inglés, no te quiere ya ni ver, te choteó por cuarta vez, ¡caballero, ya perdiste! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Rubo 7! ¡Hola! Cuántas veces repetida, esta historia de mi vida, más cerca la creía, y ya está comprometida, cuántas noches he sufrido, cuántos días he perdido, mejor dame por vencido, me veía como amigo. No te acepta ni un café, ya perdiste, si no te habla hace un mes, es que ya perdiste, se metió a clases de inglés, no te quiere ya ni ver, te choteó por cuarta vez, ¡caballero, ya perdiste! ¡Caballero, adiós, ya perdí! Bien, muchachos. ¿Para quién crees que la compuso? Para Dalila, de hecho. Sí. Oye, desde ahora deberís caer todas las canciones del grupo. ¿Tú querés? ¡Fuelta! ¡Fuelta, fuelta, fuelta! No, ¡fuelta! Por favor, ve. Sí, gracias, gracias. ¡Hala! ¡Venga, venga, 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 venga. Buena, 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 Buena. Oh, coquilla, pero no seas patero, pero no le voy a decir nada bueno de ti a mi vieja, por si acaso. ¿Por qué eres así? No, porque te conozco, ¿sí o no? ¿Eso es tu fin, pebé? ¿Sí o no? ¿Y? ¿Qué tal? Sí, ya te lo había dicho, ¿no? Está buena. ¿Buena? ¡Espectacular! Bueno, no creo que sea perfecta para nuestro grupo. No, 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 pero si mis composiciones siempre son un éxito. Siempre funciona, si no, mira, acá tenemos un testigo, ¿sí o no? Bueno, ya te lo había dicho, íbamos a hacer una prueba, ha quedado simpática, no te lo voy a negar, pero no creo que sea lo que le gusta a nuestros fans. Uno de los chefs colgó el video y los likes se están subiendo como la espuma. ¿Qué serán? Veinte, treinta likes. ¡No, ya pasó los diez mil! ¿Ya pasó los diez mil? Sí. ¿Cómo es posible que suceso? A ver, para que veas, peyo, todo lo que toco se convierte en uno, ¿sí o no? Ahí está. Nosotros somos con su nuevo integrante, la leyenda. A todos esos soldados caídos. Para que acepten su derrota de una buena vez, nosotros te decimos. ¡Ya perdiste, ey! Es más bella que una rosa, no hay chica más hermosa. Te sueñas como esposa, ella quiere otra cosa. ¿Cuántas noches has sufrido? ¿Cuántos días has perdido? Mejor date por vencido, solo eras un amigo. No te acepta ni un café. ¡Ya perdiste! Si no te habla hace un mes. Es que ya perdiste. Se metió a clases de inglés. No te quiere ya a nivel. Te choteó por cuarta vez. ¡Caballero, ya perdiste! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!